¿Fuera hoy la elección, desde su perspectiva, gana algo la oposición hoy, así como están las cosas? Bueno, seguramente tendríamos que empezar a verlo como en radiografía local. Y te digo, el costo del poder, el costo de ejercer el poder, sí desgasta. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo en términos de las inundaciones. Bueno, Tabasco se ha inundado hace muchísimo tiempo, es incluso una cuestión histórica, pero hoy es todo un tema de golpeteo y de tratar de imputárselo a quien gobierna. Así es. Lo único es que cuando, digamos, en la época de las redes sociales también, lo que ahora ocurre, cosas que no ocurrían antes, es que salen a colación, digamos, la historia de los temas. Y entonces empieza a ver que no es algo del momento, que no se pudo resolver en dos años, pero que no quiere decir que no estaba en el radar. En fin, se podrían manejar distinto. Pero lo que sí es muy claro es que quien esté, y no digo nada más a nivel presidencial, también a nivel local, pues el costo es muy alto, porque acuérdate además que Morena ha dejado que desear, Vicente. Una cosa es la figura presidencial que incluso ha cuestionado a la propia organización interna de Morena. Pónganse de acuerdo, organizense ustedes, déjense de estar peleando, y es parte de lo que también hemos visto. Y vamos a ver cómo funciona en cada estado, en cada municipio. Y al mismo tiempo, ojo con eso, como quienes están en el poder del partido que me diga, ya están en activo. Una cosa interesante es ver cómo ya ahorita, mira, nada más se lo cuento, pero en la alcaldía donde yo vivo, el Benito Juárez, en la Ciudad de México, ya empieza a haber obras de remodelación, ya van a anunciar nuevo pavimento, y ahí no, no, hombre, olvídase, ahorita es la casa por la ventana, porque eso es elecciones, eso es tratar de hacer lo que no han hecho, pero también, ojo, con algo que es delicado y toda la ciudadanía deberíamos estar atentos. Es una forma de encauzar recursos, Vicente, porque contratan obras que al final de cuentas tal vez no son necesarias, o tal vez, digamos, tienen una forma de valir la licitación porque no tienen cierto monto, no pasan de cierto monto y, por tanto, pueden tener un tipo de licitación más sencilla, en fin, no, estas cosas administrativas. Y eso permite, a su vez, llevar recursos como a playeras, para chamarras, para pintar colores, del color de quien gobierne, los lugares donde se va a disputar una elección, y como sabemos que va a ser, si piensas, cerrada, bueno, o competitiva, que sería muy interesante, bueno, pues, vamos a empezar a ver mucho ese desfile, así que hay que tener mucho ojo cómo se empieza a dar esto, porque ahí vamos a ver que el proceso electoral ya está en pleno, Vicente. Así es. Oiga, doctora, por cierto.